Antes de comenzar voy a barajar mi vida como cartas pa' poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder, tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostar, todo lo que tengo hasta mi alma ruletear Los chaves Castro unidos siempre están Desde niño aprendí a trabajar pa' gastar, el oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie, navego en el volante que cargo no diré Solo el pamparrón complica de qué, sencillo y reservado así me mantendré Toda esta escuela, buen estilo estudié Solo al personal, no hay que hablar de más, porque al presumido muy mal le va Watch a tus amigos, cual es solo real, me fijo en detalles y quien va a traicionar Tengo dos callosos, mi ojo de atrás, mi hermano Fabio y el Gerson aquí están Los chaves Castro se van a respetar Y ahí te va mi hermano, hasta mero arriba, vengo a aclarar algo de mi vida Y grito por tu ausencia Amistades de más, hijos de prioridad, mi madre en marchave jamás supo ragar Hermanos queridos, que al mil conmigo están, y recuerdo al Brian que ya que el cielo está Como nos pesa lo de tu tragedia, mil veces recuerdo, falta tu presencia Arrieros somos, brindo por tu ausencia Ya se apagó la lumbre y quedó el tizón, soy Mauricio para todos y me apodan el locón Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar, me voy para Guaymaca sin consejos en radar Un fuerte abrazo para mi familia, mis grandes amigos y los de allá arriba Vengo a aclarar algo de mi vida